muy buenos días mis amigos de foneate youtube facebook y twitter cómo están el día de hoy y bueno pues aquí hoy es lunes primero de julio no se trabaja porque es el día de canadá entonces he tomado este tiempo para poder hacerles el vídeo de mi nuevo auto es un nissan skyline gt-r versión r33 vía spec como pueden ver pueden ver en pantalla está prácticamente nuevo muy limpiecito la verdad para poder hacer este vídeo vamos a mostrárselo un poco más así para que puedan apreciarlo a ver como pueden ver en el spoiler dice gt-r es un modelo en la parte de atrás las luces el muffler bueno tiene un equipo de audio que posteriormente vamos a hacer un pequeño vídeo mostrando qué tal suena este este auto vamos a enseñarle en la parte de adentro cómo se ve aquí pueden apreciar a ver se maneja hacia la derecha es muy cómodo la verdad aunque para mí me gusta mucho no he tenido ningún tipo de problema manejando a la derecha aquí pueden ver los relojes que tiene el deck el controlador para los ventiladores los asientos son asientos sport aquí pueden apreciar a ver no son de los mejores pero realmente son muy cómodos y pues bueno no me estoy quejando por eso y en la parte de arriba podemos encontrar el iphone y el ipod que vamos a también a grabar con él aquí podemos apreciar a ver también vamos a ver bien aquí podemos ver la los rines con las llantas no sé si notan a ver los 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 frenos aquí están ahí y bueno vamos a vamos a seguir grabando con esto qué especificaciones tienen que tiene este auto pues bueno aquí están viendo el motor el motor es el r26 es uno de los mejores motores creados por nissan para todos los skyline desde la versión r32 hasta la versión r34 que todavía actualmente lo tiene instante integrado podemos encontrar acá un twin turbo de fábrica aquí están las entradas de aire eso también eso lo voy a cambiar en un futuro cercano y bueno pues aquí pueden ver el motor del auto el motor que le da la potencia a estos vehículos tiene una potencia máxima de 280 caballos de fuerza por el momento está regulada ya que como viene de fábrica hay que cambiar algunas piezas para que pueda coger o agarrar más caballos de fuerza y eso también lo voy a cambiar eso todo eso va para abajo todo eso se va a quitar para afuera para poder modificar un poco un poco mucho mejor de lo que está bueno vamos a ver qué más podemos mostrarle en como dije tenía 280 caballos de fuerza realmente es rápido el carrito no no se crean que con 280 sea poco pero si es rápido tiene un exhaust o un muffler de mismo pueden empezar a ver lo grande que está un poquito sucio pero bueno eso es lo de menos en este momento ahí está suena muy bien a pesar de que no suena como otros pero el sonido me gusta y bueno pues aquí donde yo vivo realmente no es necesario tener mucho ruido porque la policía o las leyes te pueden multar por eso entonces terminarías comprándote otro muffler pagando más para poder quitar el que tú tienes entonces mejor para mí ese es bueno y no me quejo y bueno pues ahí ven lo las llantas creo que tengo que cambiarlas pero bueno ahora vamos a hacer un vídeo prendiendo el vehículo para que ustedes puedan apreciar a ver cómo suena qué tal es su sonido y bueno pues se lo pueden empezar a ver prendido regreso en unos segundos bien amigos aquí unas más de regreso ya he prendido el vehículo el auto y bueno pues vamos a ver cómo es el sonido en el motor pero pueden empezar a ver no suena o sea no no se escucha tan alto la verdad vamos a ver qué tal es el mofre así prendido lo tienen y bueno vamos a probarlo ahora haciendo un poquito de ruido con el auto esperemos que nadie venga por acá pero bueno como es un día que no se trabaja no creo y todas las tiendas están cerradas no creo que alguien se aparezca por aquí en estos momentos así que voy a volver de nuevo a pasar el vídeo y voy a poner en posición el ipad para poder grabar el sonido del mofre a continuación el vídeo de cómo suena el skyline amigos aquí una vez más de regreso vamos a empezar a sonar el vehículo el auto del skyline para ver qué tal suena ese ese mofre a continuación vamos a ver cómo suena no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 youtube me permita y si youtube no se pone tan fastidioso lo podemos subir hoy mismo el primero de julio sin más amigos hasta la próxima